No os lo he contado, pero estuve la F1 Exhibition, ¿vale? La exposición de la... de la Fórmula 1 en... en Madrid Y... y fui, ¿vale? Porque lo estaba dejando pasar No se trata con mucho grupo de gente con el que... Y digo, pues venga, me... me acoplo aquí y ya está, ¿vale? La exposición, como tal, es... probablemente... No he ido a muchas, esto es lo primero, pero no he ido a muchas Creo que salvo que vayas a la fábrica de un equipo de Fórmula 1 y te hagan un tour por dentro No vas a encontrar otra mejor Dicho eso, está muy lejos de ser perfecta También os lo digo, ¿vale? Evidentemente, si estáis en Madrid Si vivís cerca de Madrid Si vivís a 20 minutos de Madrid A media hora, a una hora Merece mucho la pena Son... depende del día, creo que 15, 18, 20, 25 pavos Creo que oscila entre 15 o 25 pavos, ¿vale? Merece la pena No tiene muchas cosas Están bastante bien hecha la ruta, ¿vale? Te van metiendo como si fuera una exposición del Ikea Y tú vas viendo lo que quieras y parándote donde quieras, ¿vale? No es una sala gigante donde veas todo Sino que te van haciendo como un circuitillo ¿Vale? Y está bien Es bonito y es tal Pero es cierto que Tiene algunas cosas que carecen por completo de sentido Primero Primero Está muy pensado Para quien no sepa casi lo que es la Fórmula 1 Quiero decir Está muy pensado para nuevos fans Que no pasa nada No es malo, ¿vale? Pero te sobreexplican cosas que tú ya entiendes Aún así hay cosas interesantes, ¿eh? Porque a veces hay piezas que Aunque conoces No las ves nunca expuestas de tal manera, ¿no? Hay nada más entrar Un monocasco, ¿vale? Para verlo Es espectacular de ver, ¿no? Y luego hay piecitas Que si un alerón descolgado Que si las piezas electrónicas de tantas O sea, mola, ¿no? Un motor, una batería Cosas que Bueno, mola verlas de cerca Ahora bien Hay Muy pocos coches Muy pocos coches Que yo recuerde Coches completos están En Alfa El Alfa Tauri de Gasly De 2021 Que ganó en Monza Que yo discrepo De que ese sea El mismo coche que ganó en Monza Porque está muy limpio O lo han limpiado muy bien O ese coche no es el que ganó en Monza Desde luego las ruedas no lo son Ya lo digo Un Lotus Y un Ferrari Hay tres coches completos En toda la exposición Hay tres coches completos Me parecen pocos Para una exposición de Fórmula 1 Luego hay Muchas piezas Luego hay Muchísimos cascos Cascos hay un montón Hay monos Hay Muchas cositas Hay una especie de tops Para que los veas Y te cabrees Y intentes botar tú En unas pantallitas Que tienen por allí, ¿vale? Que ponía tonterías Como una catedral, ¿vale? Y luego Lo que para mí Salva Había bustos también de pilotos Había un busto de De varios campeones del mundo Había otros cuantos que no Por ejemplo Battle no tenía busto Battle no tenía busto Y Jodie Sector tampoco ¿Vale? Que así recuerde Y seguro que algún campeón más Se dejaron Había como unos cuantos bustos Bueno, estaba bien Y luego Lo que salva la exposición Lo que salva la exposición Por completo Y solo por eso Merece la pena La verdad Es Son Los restos del coche De Román Grosjean O sea, no todos ¿Vale? Solamente la parte del monocasco Es decir, todo el culo Que quedó despegado del coche No está expuesto allí Pero toda la parte Que se carbonizó Está expuesta ¿Vale? Evidentemente está acristalada Y eso es O sea Eso te salva la exposición Sin eso La exposición Creo que ni la recomendaría No al menos al precio Al que está No pagando 25 pavos Pero solo por eso Te salva la exposición ¿Vale? Además está muy bien Está como en una sala aparte Te ponen una pantalla Muy grande al fondo Con el accidente Y todo el momento De tensión y tal Y es una imagen O sea Ves el monocasco Ves como está La columna De dirección Completamente caída Lo miras Y no te explicas Que una persona Pudiera salir viva de ahí Ves los cables Ves O sea Es una imagen Porque además mola mucho Porque nada más Entrar a la exposición Tú tienes Digamos El monocasco Bien Un monocasco íntegro ¿Vale? Un monocasco de Mira esto es un monocasco De Fórmula 1 Ta ta tal Ya sabemos Más o menos común En todos los equipos Ta ta tal Esto es un monocasco Eso lo ves nada más entrar Y una sala después Ves esto Y ves Como queda Una pieza que Irrompible No se puede definir Pero es prácticamente irrompible Y ves como el halo Tiene rajas Tiene rajas O sea Ves como el halo Tocó el límite En esa En esa maniobra Es espectacular Es De verdad Salva la exposición El ver esa pieza Y además es lo típico de Aunque veáis fotos Mola mucho Mola mucho Verlo en persona O sea Lo ves en persona Y flipas Y además es que me acuerdo de Que según viése monocasco Me asumí un poco Para ver el de atrás El entero Y decir Es que es una locura Que como quedó Hay una pieza Que a priori Es irrompible Vale Y eso es espectacular Para mi es Una imagen Que salva la exposición Por completo Después Pues si Mucho vídeo Mucho tal Te dan unos cascos Como una guía Para que vayas escuchando Pero es totalmente absurda Porque lo que puedes escuchar Es lo mismo Que está subtitulado en los vídeos No te da explicaciones extra Eso no me gustó Vale Por ejemplo Me hubiera gustado Que en el coche de Grochan Aparte de ver el vídeo Al fondo De la siguiente y tal Hubieran puesto Pues como cuando vas A cualquier museo O a cualquier catedral A verla Y vas pinchando en cosas Para escuchar ¿No? El 1 El 2 El 3 Que un señor Te explicara los detalles técnicos De cada pieza Y de cada destrozo De ese monocasco ¿No? Me hubiera gustado Que un señor Me hubiera dicho Pues mira Esta parte Si miramos por la derecha Vemos como la parte Del deflector tal Se quemó Porque tal 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 Me hubiera gustado Que un señor Me lo explicara La verdad Porque yo si lo veo Me parece espectacular Pero no conozco Todos los detalles técnicos De ese coche Y me hubiera gustado saber Que alguien me dijera No pues mira Con el impacto A estas fuerzas G Primero se rompió esto Luego esto Luego esta tal 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 Y eso no me lo contaron Eso lo eché en falta Lo que había Eran entrevistas Con ingenieros Con tal Con Ross Brown Con mucha gente Muy importante En la Fórmula 1 Pero no Eché en falta Coño Una pequeña explicación Técnica ahí Me hubiera gustado mucho Completar Ese Ese coche De Grosjean Destrozado Con una explicación Técnica De De un señor Que me dijera Oye pues mira Esto pasó por esto Esto y esto y tal Más allá de la propia explicación Incluso mira Fíjate lo que te digo La propia explicación Que dio Grosjean En una entrevista Después del accidente Con su mujer al lado Que se vio espectacular Me hubiera gustado Aunque fuera eso Vale Pero no No estaba Dicho eso Aún así merece la pena verla Vale Merece la pena ver eso Merece la pena la exposición Y El otro gran punto negativo Más allá del de Eso Echar en falta Quizá explicaciones Más técnicas Para los que No somos nuevos aficionados Sino que queríamos salir de allí Sabiendo más de lo que sabíamos Que no es el caso El gran punto negativo Es el precio De los productos De la tienda La Fórmula 1 Es un deporte Muy caro El merchandising De Fórmula 1 Es muy caro Pero una cosa Es Ser muy caro Vale Que lo es Y otra cosa es Que te cueste más Que las tiendas oficiales De la Fórmula 1 Vale Una camiseta de Aston Martin Que te vale 70 euros En la web de Aston Martin Ahí te valía 80 Y había cosas Que eran disparates Una sudadera negra Con el logo No de la Fórmula 1 Sino de la Fórmula 1 Y debajo escrito De Exhibition 75 pavos Una bolsa De puto plástico En la que te entran Dos putas zapatillas De deporte Y apretando Vale Con una sita De estas de goma De tal De esas que te dan En una manifestación gratis O en cualquier sitio gratis 20 pavos Con el logo de Momelo 20 pavos Era ridículo Era insultante Un llavero de Pirelli Un llavero de Pirelli De una ruedita de Pirelli 30 pavos Un disparate Un disparate Un disparate O sea No tenía ningún sentido Había En el turno Digamos En el que entré yo De gente Que entrarían Me lo invento 300 350 personas No Paró Nadie a comprar Nada Y ahí va Peña loca De la Formula 1 Entiendo Que le gusta mucho La Formula 1 Nadie O sea Todo el mundo Miraba los precios Ponía la misma cara Yo hablaba con la gente Las típicas bromas De bueno Pues supongo que estará Bañanoro Tal No lo vemos No te lo podías creer Posteres a 160 pavos No estaban firmados Por nadie Eran putos Posteres normales Con diseños Muy normalitos A 160 pavos No había Nadie En la cola Nadie 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 Hizo cola Nadie Dijo Me va a llevar Nadie Nadie O sea Supongo que Pues habrá Dos Tres Cuatro ballenas Al día Que se lleven Cuatro o cinco cosas Cada uno Y amortizan aquello Pero es Ridículo Estaban las pobres Dependientas Hablando entre ellas Porque es normal ¿Quién cojones Se va a gastar eso? Era un disparate Un disparate O sea Una cosa A mí me dio rabia Porque dije Me quiero llevar a algo Yo que sé Aunque sea una No me voy a perder Una taza de F1 No me hubiera importado No me voy a pagar 15 pavos Por una taza Y luego Las tazas con las frases De pilotos y tal Creo que eran 30 pavos Y sin la tipografía oficial Vergonzoso Vergonzoso Y lamentable Pero aún así Si queréis mi opinión Que entiendo que es lo que Queréis Sobre estas cosas Yo iría Si me pilla cerca Si eres de muy lejos Si vas a Madrid No bajes solo para esto Aunque te guste mucho La Fórmula 1 Búscate un plan más Y una vez lo tenga Te hace los dos Mi consejo ¿Vale? Bajar solo Única y exclusivamente Para esto Creo que te va a llevar Una excepción Creo que te va a llevar Una excepción Yo bajaría por lo menos Pues yo que sé Si eres de la Leti Te ve el Metropolitano Si eres del Madrid Te ve el Bernabéu O te haces algún Planecito más ¿Vale? Te lo recomendaría Bajar única y exclusivamente Para esto Depende de la distancia Cada uno mide sus gastos Y cada uno mide las cosas Como quiera Pero mola Realmente mola verlo Y yo no me arrepiento Ni un poco de verlo Y no descarto volver a verlo Si algún amigo me dice Que quiere ir Probablemente vuelva con él Entonces Bueno Esa es mi opinión Ah y no he contado Que también Al final de la exposición Hacen una cosa Que es una gilipollez Como un coco Que en su cabeza Le estuvo que suena espectacular Que es Pues cerrar Como una sala Con muchas pantallas Muchísimas pantallas Una cantidad suena de pantallas Y poner como saltavoces Muy fuertes Por el suelo Para que vibre Y en cada pantalla Mostrar como clips De 3-4 segundos De cosas inconexas Durante 2 minutos y medio 3 minutos Entonces te quedas ahí Miras una pantalla Da igual a la otra tal No sabes donde prestar atención Porque hay como 20 pantallas A tu alrededor Si habéis estado Los que hayáis estado Me entenderéis a que me refiero Te ponen como 20 pantallas alrededor Y no es que sea Una imagen proyectada En todas las pantallas a la vez No, es que depende de donde mires Hay una cosa y otra Pero puede haber desde El adelantamiento de Alonso Sumaker En Suzuka A un clip de Lando Norris Sonriendo Era una cosa Sin ningún tipo de sentido Era como decir Pero donde miro Que hago tal No tenía ningún sentido Le pusieron al inicio Como los 5 semáforos Así tal Uh, que espectacular No sé qué Pero era todo el rato Decir ¿Qué está pasando? Eran 2 minutos Y me voy a decir No entiendo nada Me van a contar algo No te cuentan nada Es como mira Formula 1 Es esto Y te empezar a poner Imágenes random Es horrible Para mí Es lo peor Después de la tienda Eso sí que es lo peor Esto fue absurdísimo Yo sentado diciendo Bueno No sentado No, de pie, perdón Digo, bueno Nos pondrán Yo qué sé Un vídeo dominical Y explicando un poco Bueno, la fórmula No sé esto Te empiezan a meter A meter clips Sin ningún tipo De orden De sentido Ni de orden Cronológico Siquiera Y yo, bueno No sé O sea, mal Mal Muy mal Eso no lo entendí No lo entendí Ni un poco La verdad Pero bueno Dicho eso Merece la pena ir Si os gusta la fórmula 1 Ni os lo penséis No vais a ir a otro sitio Donde veáis mejores cosas De fórmula 1 Que esto Vale También os lo digo Música